El corazón me dejó de latir Voy a ir primero, voy a ir primero Ok, porque ya recorre el hocico esa niña más Cierra el hocico, cierra el hocico, cierra el hocico, pupi Por esta invitación No, lo perdí Vamos al año que nadie nos está viendo Si no me conocen, nos vamos conociendo Sé que suena loco, pero me gusta tanto Estar un día más así yo no lo aguanto